Estamos de vuelta Y estamos en retorno con Hípica al Instante con las Notí Hípicas Y tenemos que inicio un nuevo periodo de clases Para los estudiantes que forman parte de la Academia Técnica La Fit Pinkay Junior Contentos están por arrancar un nuevo periodo Y también graduarse como un nuevo jinete en el Hipódromo Procedente Ramón Veamos el siguiente reportaje La Academia Técnica de Jinetes La Fit Pinkay Junior ya abrió sus puertas Para iniciar el periodo escolar 2013 Muchos de los estudiantes o futuros aprendices Viajaron desde diferentes partes del interior del país Y algunos de la capital para adquirir sus conocimientos Y formarse como grandes jinetes El equipo de Hípica al Instante conversó con algunos de ellos Vengo de Belén, allá a Tucumán Me gusta porque mis primos son jinete y yo quiero intentarlo también Voy a trabajar en el tablo de Amaya Yo vengo porque me gustan los caballos Y vengo de la descendencia de mi familia Y quiero probar mi talento Y ser alguien en la vida Mi primo Javier Carrión, que es jinete Y mi tío, que también fue jinete aquí Yo vengo de Comarca de Cunayala Y ya tengo un año trabajando aquí como grumo Como me gusta de corral pues Y ya tengo un poquito de experiencia Ya sabe caminar, montar y todo Esas cosas, sacar la cama y todo Un señor me trajo para acá Y empecé a trabajar y me gustan los caballos Y ahí empecé y me gustan ser jinete Me decidí Adrián Pérez, de Darien Casi desde tres años Vengo en, me crié Conociendo los caballos Y bueno pues vine para acá Porque sabía que ya tenía un poco de experiencia Bueno, la emoción, la adrenalina Como montar y todo lo demás Porque me gusta y quiero ser alguien en la vida Mi nombre es Luisa Tocamo Vengo desde Arraján Estoy aquí para cumplir mis sueños Muy emocionada realmente de estar aquí Poder realizar mis sueños Desde pequeña Siempre me han gustado los animales Especialmente los caballos Desde pequeña también me le escapaba mucho a mi mamá Para salir y correr en caballo Sentirme libre Bueno, es algo que yo amo realmente Y estoy aquí Para cumplir mis sueños Y muy contenta y muy feliz Bueno, yo La opinión es mía Es que como todos los años Nos toca a muchachos que no conocemos Ni qué cualidades tienen ni nada Pero ellos van enseñando De una vez lo que van a hacer ellos A lo que vienen Porque ya van a aprender a jinetes Y tiene que uno decirles que esto es durísimo Que esto es disciplina Y mucho trabajo Y ellos mismos se van encarrilando Y ahí uno se va a dar cuenta Cuál es el que tiene cualidades Y el cual no tiene Eso hay que decir la verdad Y yo como profesor Tengo paciencia Tengo muchas cosas para enseñarlo Para iniciarlo en esta dura profesión Y el que pues no tiene muchas cualidades Pues poco a poco hay que sacarlo adelante Y caminando un poquito Por los precios de los establos Conocimos a Pablo Riva de Neira Un joven quien sueña Con ser uno de nuestros grandes jinetes Y es uno de los estudiantes que ingresó A adquirir los conocimientos necesarios Para montar un caballo de carreras A este representante De la provincia de Veraguas Se le ve desde muy temprano En diferentes establos Caminando ejemplares Y colaborando con los cuidados de ellos Conozcamos un poquito más De este aspirante a jinete Si, vengo de la tierra por acá De Santiago de Veraguas Yo vine aquí por recomendación De un tío de Santiago Que me motivó Y me dijo que le metiera ganas Por el peso y por la estatura Y bueno, acá estamos trabajando Y metiéndole ganas Para arreglar el futuro Para una mejor calidad de vida Yo tengo tres meses de estar acá Y intento quedar más tarde Para aprender y practicar Y montar Para agarrar más firmeza Y para estar más familiarizado Con los caballos Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa Al principio Un poco temoroso Porque son animales Y uno tiene que saber Cómo sobrellevarlo Pero es una profesión muy bonita Y interesante Cada vez que tú montas Una experiencia nueva Y vas adquiriendo más conocimiento Con los caballos Me llama la atención La disciplina que tienes que tener Para montarlo La adrenalina La responsabilidad también Porque se requiere De mucha responsabilidad Trabajo diario Y que conoces personas bastante Sí, estoy aquí con la idea De conocer diferentes partes del mundo Cabalgando Y con esfuerzo Ganar una de las mejores competencias del mundo En Estados Unidos Dubái Y hacerlo por mi familia Por toda la gente que quiero mucho Sí, bueno Saluda a la gente de Hipical Instante Gracias a todos por la entrevista Y a mi familia en Santiago Que los quiero mucho Y acá estamos trabajando fuerte No hay dudas De que Panamá Es la cuna De los mejores jinetes del mundo Y es por eso Que muchos jóvenes Viajan con mucho entusiasmo A la capital Para incursionar A la Academia Técnica de Jinetes Desde el interior del país Y desde lejanos países Para graduarse de jinete en Panamá Hasta los chinitos También saben Que Panamá Es la cuna De los mejores jinetes del mundo El equipo de Hipical Instante Conversó con el señor Antonio Delefante Mejor conocido En el maravilloso mundo de la Hipica Como Jack Lamota Fiscal del comité organizador Del Salón de la Fama De la Hipica Panameña Don Jack Nos comentó Acerca de la última reunión De este comité Bueno yo como fiscal Del Salón de la Fama Tengo que informar A su público Que estamos en Mora Con la persona Que debe estar En el Salón de la Fama Y por eso Que estamos tratando En estas dos reuniones más A ver como empatamos Pueda adelantar Inetes Como Alcibiade Cortés Marcel Zúñiga Son personas Que hemos decidido De poner el Salón de la Fama Y varias otras Cositas que son importantes Para la Hipica En una próxima reunión Yo te voy a dar Mejores detalles